Chévere, pues ¿saben qué? Estoy súper animado de poder estar hoy con ustedes y la verdad que el tema que hoy vamos a presentar es un tema que a muchos nos asusta, a muy pocos nos agrada y cuando se trata de las ventas. Más que nada por el nombre ventas o vendedor y que muchas personas le tienen miedo a los vendedores y a las ventas y eso es una realidad, ¿ok? Una realidad que nos pasa a muchas personas que comenzamos un negocio y que queremos que el producto se venda por sí solo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que han escuchado a algunos distribuidores de Endoterra decir o tener ese comentario? Es que el producto se vende por sí solo. A ver, ¿quién ha escuchado ese comentario? Alce la mano. Yo pienso que muchos de nosotros hemos escuchado ese mismo comentario, ¿no? Que el producto se vende por sí solo y en realidad tenemos un productazo que con el simple hecho de darlo a probar o a conocer, muchas personas te dicen, ay, mira, ¿cómo lo consigo? ¿Dónde lo consigo? O tú me lo puedes vender. Y sí, el producto se puede vender por sí solo. Pero una de las grandes mentiras es totalmente creer de que el producto se vende por sí solo porque puse un post que de la lavanda o porque puse un post de recibe productos gratis do Terra o porque tenemos que saber que tenemos que aprender a vender, a vender el producto. Y ¿saben una cosa? Todos hemos sido ya vendedores desde que nacimos. ¿Sabían eso o no sabían? ¿Quién sabía? Alce la mano. Algunos han sabido, algunos no. Ok, ¿cuántos de ustedes han hablado alguna vez de una muy buena película? Y sé que tal vez este ejemplo lo han escuchado miles de veces. Y que sales del cine y vas y les cuentas a todos tus amigos. ¿No te imaginas? Vi la película de Romeo y Julieta y los besos que se daban y que Romeo y que el amor y que sí, que no. Y tu amiga o tu amigo termina diciéndote, oye, ¿no tan chévere estaba la película? Sí, estaba súper bacán la película. Y lo que sucede es que tus amigos terminan yéndose al cine y tú terminaste siendo la mejor vendedora sin recibir comisión. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado eso? Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, si no a todos los que están aquí presentes. Y eso nos pasa a todos, ¿sí? O hay varios ejemplos que podríamos empezar a dar con esto porque hemos siempre sido vendedores porque hasta restaurantes que vamos, por ejemplo. Vamos a un buen restaurante y la atención fue fantástica, el plato de comida que nos sirvieron, nos encantó. Salimos del restaurante y empezamos a hablar con nuestras amistades. Oye, ¿has ido alguna vez a tal restaurante? Oye, qué buena atención del restaurante, el plato de comida que me sirvieron. O sea, desde la presentación, desde que probé el primer pedazo, o sea, delicioso, hasta el jugo, no sé, la bebida que me sirvieron, el ambiente. O sea, y empiezas a hablar de tal forma de que es tan natural, ¿no? Porque tuviste esa experiencia tan buena que terminaste hablando del producto o del negocio que fuiste o de la comida o de lo que hayas ido y terminaste vendiéndolo. Y el peor de los casos fue de que no recibiste comisión. Pero sucede de que, nuevamente, nosotros ya somos vendedores desde un comienzo. Como quieras, como quieras, como quieras verlo. Sé que muchos de ustedes, cuando escuchan la palabra venta, dices, no, realmente lo que yo hago es compartir. Y realmente, sí, nosotros compartimos, porque de eso se trata. Pero en realidad, ¿cómo ustedes reciben pago en doterra? ¿Ustedes reciben pago nada más por compartir o reciben pago cuando se inscribe alguien? O cuando una persona compra algo de ustedes. ¿Cuándo reciben un bono de inicio rápido? Cuando una persona se inscribe. O sea, a nosotros no nos pagan nada más por compartir. Nos pagan cuando alguien se inscribe. Nos pagan cuando alguien compró algo. Nos pagan cuando completamos el poder de tres. Nos pagan cuando tenemos una organización grande. Nos pagan cuando alcanzamos rangos diferentes. Entonces, en realidad, tenemos que totalmente quitarnos la mentalidad de que el vender es malo. Tenemos que totalmente quitarnos esa mentalidad de que el ser vendedor es malo. ¿Sí? Porque no es así. Existen dos tipos de vendedores. Existen los vendedores que son mediocres. Pero existen los vendedores que son profesionales. ¿Sí? Y esa es una gran diferencia. Porque al vendedor mediocre siempre le vamos a tener miedo. Porque al vendedor mediocre causa que la persona a la cual estás vendiendo totalmente quiera correr o saltar directamente por la primera ventana o puerta que se encuentra. ¿Sí les ha pasado eso? Donde alguien viene y te toca la puerta. Y ni bien abres la puerta, es como que ves a este lobo feroz con los números y símbolos de dólar en los ojos. Y lo primero que quieres hacer es cerrar la puerta. Porque desde el punto que viste a esta persona, la sentiste y lo vistes como un vendedor mediocre. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado esto? ¿O no? Parece que a nadie le ha pasado esto. A ver, levanten las manitas por acá. ¿A quién le ha pasado esto? Pues a mí me ha pasado esto varias veces. Pero ¿saben algo? Una de las cosas que he compartido con mi equipo algunas veces es de que a mí me encanta hablar con vendedores de todo tipo. Y a cada persona que a mí me golpea la puerta de la casa, siempre le abro. A todos los vendedores que vienen en los veranos, pero no les miento, a todos los vendedores que vienen a golpearme la puerta en mi casa, siempre les abro y siempre les escucho. ¿Saben por qué? Porque me gusta aprender. Me gusta aprender hasta de lo malo. ¿Sí? Para no hacerlo. ¿Y saben lo que sucede? De que cada persona y cada vendedor que ha tocado mi puerta siempre me ha enseñado algo. He conocido a los vendedores mediocres como he conocido a los vendedores profesionales. He conocido a los vendedores que solo quieren venderte algo por venderte, como también he conocido a los vendedores que realmente conocen su producto y son apasionados por su producto. Conozco a los vendedores que se autoeducan y conozco a los vendedores que no, que no se educan, que lo único que quieren es ir y vender y sacar el dinero del día. Quieren sacar el dinero en ese momento porque eso es lo que se enfocan en lo instantáneo, en lo que sucede en el momento. Y lo que sucede es de que las ventas que consiguen no son realmente las que cubren sus sueños, ni las que cubren literalmente, ni las que cubren su salario mensual para cubrir sus deudas. Pero al vendedor que se educa, el vendedor que conoce su producto, el vendedor que no solamente conoce su producto, pero que se apasiona por su producto y que realmente quiere cambiar las vidas de las personas. A ese vendedor es el que empieza a alcanzar sueños, empieza a lograr metas y no solamente eso, cambia la vida de las personas. Entonces, ¿en qué lado te encuentras en este momento? Las personas que estamos con miedo desde un comienzo, por supuesto que nos vamos a encontrar en el lado del mediocre. Porque si tenemos miedo, realmente no sabemos qué significa ser un vendedor profesional. Esa es una gran diferencia en la que tenemos que encontrarnos y saber qué tipo de vendedor soy. Si soy un vendedor profesional, un vendedor apasionado, un vendedor que se está educando constantemente, definitivamente nunca voy a encontrarle miedo. Ni siquiera porque hay muchas personas que tienen hasta vergüenza decir, ¿sabes qué? Sí, yo vendo productos y no solamente vendo productos, pero soy un profesional de esta industria que vende aceites esenciales. Y por supuesto que hay diferentes maneras de cómo hacer un acercamiento de qué es lo que haces. Y pienso que eso es un tema adicional que podríamos hablarlo en otra ocasión. Porque sí, saben que esa parte también, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué te dedicas? Ustedes ya tienen el nombre de a qué te dedicas. Si es que alguien te dice, ¿a qué te dedicas, José Jackson? ¿A qué te dedicas, Carmen Elena? ¿A qué te dedicas, Cintia? ¿Ustedes ya saben qué decir? También esa es gran parte de ser un muy buen vendedor. Y creo que también podemos tocar un poco de este tema en unos momentos. Y por supuesto, por supuesto, de que existe crecimiento constante de cómo volverte un buen vendedor todos los días. No puedes dejar pasar. Una de las cosas que a mí me encanta cuando abro la puerta a estos vendedores que vienen a mi casa, es ver cómo ellos hacen la introducción, cómo ellos comienzan. Y una de las cosas que a mí me encanta es romper el hielo. ¿Sí? Siempre rompen el hielo. Tal vez con un chiste o tal vez con algo que les sucedió vendiendo más antes de venir a mi casa. O tal vez me contaron algo enseguida. ¿Sabes qué? Esto me pasó. O sea, rompieron el hielo. Me encanta cuando rompen el hielo. Porque esa es gran parte de ese acercamiento, de tú querer abrir las puertas de tus pensamientos y las puertas de escuchar a la persona quien está tratando de hablar contigo. Es romper el hielo. ¿Sí? Y de ahí existe esta parte también de la persona empezar a interesarse en quién eres tú. Porque si no existe interés en quién eres tú y cuáles son tus necesidades, la persona puede venir a venderme el mejor producto del mundo. ¿Ok? Puede venir a venderme el mejor producto del mundo, el producto que reviva a los muertos, el producto que te tiene la... ¿Cómo se llama esto? De la juventud. Entonces, bueno, que te mantiene joven y que te ayuda a verte como una niña, un niño de 18 años de edad. Pero si te cayó mal, si no se interesó en ti, si no... Definitivamente, si no te cayó bien, puede tener el mejor producto del mundo que no se lo compras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esa es la gran parte. Y quiero que ustedes sepan algo. Les quiero preguntar algo a ustedes. Ah, el exil de la juventud. Definitivamente, eso es. Entonces, ¿quién tiene el elixir de la juventud en este chat? Porque si alguien lo tiene, por favor, mándenme un inbox que lo necesito de inmediato. ¿Saben qué? Aquí lo tengo. De hecho, aquí lo tengo. El incienso. Me lo estaba poniendo antes de comenzar la reunión para ver si es que me veía un poquito más joven. A ver, vamos a ver. Oigan, pero bueno, la cosa es esta. ¿Saben qué? Tenemos que aprender que si nosotros les caemos bien a las personas, ya es un plus. Ya es un plus. Un plus. Porque sucede que le caemos bien a la persona y al caerle bien a la persona, se nos hace mucho más fácil que la persona tenga confianza en quiénes somos y en qué es lo que estamos compartiendo. Y es ahí cuando nosotros podemos interesarnos en la persona, hacerle preguntas de ver qué es lo que necesita y ofrecerle la solución. ¿Sí? Esa es la gran clave de este negocio. Pero ahora yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuál es el mejor producto que tiene su compañía? A ver, quiero verlo en el chat. O sea, ¿cuál es el mejor producto que tiene su compañía? LLV. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el mejor producto que tiene su compañía, mis amigas y amigos? Ya lo vi. Ya vi la clave. Perfecto. Todos los productos que acaban de poner son excelentes. Pero vi ahí uno de los comentarios que dijo yo misma. ¿Quién fue? ¿Quién fue la que puso yo misma? A ver, voy a revisar por acá. A ver, ¿quién puso yo misma? Janet. Y también Evelyn lo puso nosotros mismos. ¿Quién fue la que puso yo misma? Nosotros, Berta. Los asesores, Paula. El que el cliente necesita, me encantó. Perfecto. Ok. Definitivamente. Somos nosotros mismos. Y quiero que la próxima vez, me encantaría que la próxima vez que ustedes, alguien les haga esta pregunta, ¿cuál es el mejor producto de tu compañía? ¿Sabes qué? Soy yo. Y una de las cosas, les voy a contar por qué. Porque como les decía hace un momento, si a la persona le caíste es mal, puedes tener el mejor producto del mundo que nadie te va a comprar el LLV. Puedes tener el mejor producto del mundo que nadie te va a comprar el balance, el incienso, el Breathe, el X. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Si la pueden ver. Ok. Saber vender. Saber, saber cómo vender. Ok. Si la pueden ver. Me gustaría que me ayuden en los comentarios. Si la pueden ver. Perfecto. Dicen que. Sí, sí, sí. Ok. Saber cómo vender. Entonces. Vender con estilo. Doterra se trata de estar al servicio de los demás. Algo que muchos de ustedes ya lo estaban poniendo ahí en los comentarios. Ok. Construyendo relaciones. Cuidando genuinamente a las personas de tu vida. Autenticidad. Integridad. Compasión. Son cosas que se necesitan. ¿No es cierto? Y eso es algo que se puede ver a leguas. Saben que cuando vienen estos vendedores, una de las cosas que más me ha ayudado cuando vienen a mi casa a golpearme la puerta y quererme vender. ¿Cómo se llama estos servicios de seguridad para la casa con cámaras? O que vinieron y ofrecieron para limpiar la casa. Algo que a mí me ha llamado la atención es siempre me preguntan de cómo me siento yo con la limpieza de mi casa, por ejemplo. O cómo me siento yo con la seguridad de mi casa. Y me preguntan el sentir. ¿Ok? Porque ¿saben algo? Nosotros tomamos decisiones basadas en qué? ¿Quién sabe? Basadas en cómo nos sentimos. ¿Sabían eso? Nosotros somos, y especialmente nosotros como latinos, somos que nos dejamos vender cuando estamos tristes. ¿A quién le gusta ir a comprar chocolates cuando está triste? ¿O comerse un buen chocolate cuando está triste? ¿A quién le gusta? A veces cuando yo estoy de que me siento mal porque comí demasiado, me pueden venir a vender una membresía de gimnasio que la compro en ese momento. Porque me dicen, ¿sabes qué? Sabemos que tienes problemas comiendo, pero tenemos un gimnasio que te va a ayudar a perder peso. O tenemos esta pastillita que te va a ayudar a perder peso. O sea, te venden en tu sentir, te venden en la emoción que tienes en ese momento. Y es por eso que nosotros tenemos que saber qué es lo que las personas necesitan en el momento, no ayer, no ayer o antes de ayer o lo que viene mañana o pasado mañana, sino lo que está pasando en el momento. ¿Ok? Entonces, primeramente, para poder llegar a ese punto, tenemos que conocer lo que vendemos. ¿Tú conoces lo que tú vendes? ¿Conoces lo que vendes realmente? O sea, y no solamente se trata de conocerlo porque lo leo y digo, a ver, Adaptive tiene esto, esto y lo otro, sino que realmente lo usas y de tal manera que lo usas, tú sabes cómo te hace sentir, tú sabes de que lo usas en la mañana para tal cosa, en la noche para esto, en la tarde para esto, has ayudado a gente con tal cosita, has dado un protocolo para que se mejoren con las alergias. Lo sabes porque lo sientes y lo has visto. Es un estilo de vida de un bienestar total. O sea, se vuelve parte de tu vida y es cuando tú estás empoderada o empoderado y puedes empoderar a otros. De eso se trata. Porque sucede de que sí les ha pasado cuando hablas con personas que son súper apasionadas por lo que hacen, que ni siquiera paran de hablar porque es tanta esa pasión que le sientes en la mirada, le sientes de la forma en cómo lo habla. Y no solamente eso, puedes ver su estilo de vida, puedes ver cómo esta persona se mira, ¿ok? Y eso sucede. Entonces, una de las cosas más importantes. Tú crees, a ver, quiero preguntarles de esto, Berta, Berta, y los que más que están acá, ¿ok? Tú crees realmente, cuando estás compartiendo Rodoterra, y digamos que no sea el producto, digamos que estás enfocada en el negocio en este momento, crees fervientemente al 100%, pero al 100%, al 1000%, Marisol, María, Jorge, Alicia, Carolina, sientes al 100% de que cuando tú le estás ofreciendo la oportunidad de negocio o el producto a una persona, que esa persona va a ser más feliz, va a estar más sana, y que realmente pueden construir un negocio que puede darles la libertad financiera. ¿Lo crees al 100%? Pero de verdad, o sea, cuando tú mismo te preguntas y dices, a ver, cuando yo comparto los productos Rodoterra, ¿realmente siento al 100%? ¿O siento que ellos me están haciendo un favor? ¿O siento que les estoy quitando, que les estoy quitando dinero? ¿Sí les ha pasado esto? Yo lo he escuchado un montón de veces, donde la persona me dice, es que Víctor, ¿sabes qué? Hasta me da pena, porque yo sé que esa persona quiere comenzar el negocio de Rodoterra, pero solo tiene 150 dólares ahorita mismo, y no sé, realmente, me da pena. Oye, ¿cómo te va a dar pena que esta persona invierta 150 dólares más o 200 dólares más para que esta misma persona pueda generar eso y más en menos de un mes? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Saben qué? Una de las cosas que también he contado varias veces es de que cuando yo tengo una persona que está en esa situación, ¿ok? Cuando tengo una persona que está en esa situación de que no tiene el dinero suficiente, pero que sí tiene para invertirlo en Rodoterra, una de mis promesas que yo hago a la persona es, mira, tienes tus 150 dólares, tienes tus 200 dólares. Si sigues el programa que yo te voy a recomendar, este programa que se llama Élite en 60 días, tú vas a recuperar tus 150 dólares en menos de un mes. Y le muestro por qué, porque le muestro el programa. Vamos a hacer cuatro clases la primera semana, vamos a sacar referencias, vamos a tener dos clases, la siguiente, la siguiente dos más, y le muestro cómo realmente se puede sacar esos 150 dólares y más en menos de un mes. Entonces, cuando tú empiezas realmente a creerlo fervientemente de que lo que estás ofreciendo no es quitar, pero es dar, estamos llevando un regalo, estamos llevando realmente una oportunidad, cuando tú lo compartes de esa manera, las personas lo sienten, porque no hay duda, no existe la duda. Y acuérdense algo, algo que yo he enseñado en varios de mis eventos es, nosotros somos vendedores de sueños, y mientras mejores nos convirtamos en ser vendedores de sueños, ténganlo por seguro que más inscripciones vamos a tener. ¿Saben por qué? Porque sucede de que mientras más adultos, mientras más edad tenemos, menos soñamos. Menos soñamos. Y es por eso que vemos la diferencia entre un niño y un adulto. Un niño te cree todo lo que le dices. Si a un niño tú le dices, ¿sabes qué? Cuando tengas 15 años, cuando tengas 18 años, o cuando tengas, digamos que a mis hijos, ¿ok? Les voy a poner de ejemplo a mis hijos. Mis hijos completamente creen en este momento que ellos son hijos de Superman. ¿Ok? Yo, Superman. Definitivamente ellos creen que soy hijo de Superman. Mis hijos me han visto volar. Cada vez que me voy de viaje, mis hijos piensan que yo estoy rescatando y ayudando al mundo como Superman. Pero realmente lo que hago es ir y compartir aceites esenciales y ayudar a muchas personas. Ha llegado tal punto de que mis hijos me han dicho, papi, o sea que cuando nosotros sí somos hijos de Superman, significa que nosotros también podemos volar. Y les he dicho, no, mi amor, todavía no, sino hasta cuando cumplas 18 años. ¿Ok? Porque imagínense, se me vayan a tirar de aquí, del segundo piso a algún lado, todavía no quiero que eso suceda. Pero sucede de que la imaginación se nos va yendo mientras nosotros vamos creciendo. Y los sueños se nos van yendo por las nubes mientras más adultos somos, porque hemos caído, hemos tenido fracaso tras fracaso, y lo que sucede de que no nos hemos dado la oportunidad de volver a soñar. Pero cuando tú, Carolina, tú, Juliana, o Jorge, Alicia, que están acá conectados, y todos los que están conectados, nosotros nos volvemos buenos vendedores de sueños. Sucede de que podemos rescatar a estas personas y ayudarles a volver a soñar de que el producto que tú lo vendes, de acuerdo a las necesidades que tengan estas personas, sucede de que esos sueños se rescatan. Y la persona dice, ¿sabes qué? No importa. Tengo estos 150 dólares, tengo estos 250 dólares, los quiero invertir. ¿Por qué? Porque me acordé, me acordé de que mis sueños son más grandes de que quedarme estancado donde estoy. Me acordé de que realmente se puede vivir mejor. Me acordé de que este producto funciona. Me acordé de que tengo que tener confianza. Porque, ¿saben qué? También otra cosa, no sé si se han encontrado con personas que tienen enfermedades, que han estado buscando productos por aquí, por allá, y por aquí, por allá, y no han encontrado una solución. Yo me he encontrado con muchas de ellas. Porque cuando les digo, mira, yo tengo este producto que sí te va a ayudar, me dice, pero Víctor, ¿sabes qué? He probado tantos productos, tanta gente me ha venido a ofrecer productos naturales por aquí, por allá, y nada me ha funcionado. No, Víctor, ¿sabes qué? No quiero. Y es ahí donde entra el vendedor que vende sueños. Y no le estoy diciendo vende mentiras. Vende sueños. Ayuda a abrir los sueños de las personas. Porque sucede que cuando una persona cree al 100%, cuando tú le vendas un producto y le des las recomendaciones de cómo usarlo y que lo use de tal manera, no solamente es el producto trabajando en ese momento, sino es también la credibilidad, el sueño que le estás vendiendo a esa persona. La energía que le estás transmitiendo a esa persona. Y tengo por seguro, tengo por seguro que funciona de esa manera. Porque el mejor producto, ¿quién es? Eres tú. Eres tú. Eres tú quien me está escuchando en este momento. Entonces, ahí viene toda esta parte de saber por qué lo estás vendiendo, el propósito de compartir doterra, de mantenerte enfocado en tus resultados. ¿Cuál es el resultado que estás buscando? Y comienza contigo, ¿no? Comienza por ti mismo. Y sucede que después de que comienza por ti, a estas personas que le estás compartiendo, se van a empezar a acordar en los resultados que estas personas están buscando. Los resultados que no han encontrado en otras cosas, en otras personas. Pero ahora eres tú. ¿Y por qué no? ¿Sí? Entonces, hazte esta pregunta que está aquí mismo en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia que puedes hacer en la vida de otras personas al compartir los productos doterra? Quisiera que alguien me ayude. A ver, alce la mano quien me quiera ayudar a responder esto. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia que puedes hacer en la vida de otras personas al compartir los productos doterra? En las que no quieran compartirlo en micrófono, lo pueden poner en el chat. Pero sí me gustaría tener alguien. A ver, ¿quién me levantó primero la mano? A ver, vamos a ver. Es que no puedo ver los chats al mismo tiempo. Discúlpenme. Stephanie. A ver, Stephanie, te voy a abrir el micrófono para que puedas hablar. ¿Ok? Vamos a ver si es que... ¿Cómo hago esto? A ver. Ask to unmute. A ver, Stephanie, ya te estoy... Ask. Stephanie, ¿estás ahí? Hello, hello. Te estoy pidiendo que te hagas unmute. A ver. Si no puedes, a ver, vamos a buscar a alguien más, entonces. Vamos a ver. Janet. Ask to unmute. Janet. Hello, buenos días. ¿Cómo estás, Janet? Buenas tardes. ¿Desde dónde te conectas? Desde Montreal. Venezolana desde Montreal. Ay, bienvenida. Qué chévere. A ver, Janet, te hago la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la diferencia que tú puedes hacer en la vida de otras personas al compartir los productos de Oterra? Llevarles bienestar y salud física y emocional. De una manera... ¿Lo crees fervientemente? De una manera natural, sí. Lo creo fervientemente. O sea, que cuando tú vas a una persona y le ofreces un producto de acuerdo a sus necesidades, al 100% le puedes ver a los ojos y le puedes decir, yo sé que esto te va a ayudar. Sí, sí. Y generalmente tengo muestras y les doy una muestra o les hago un pequeño, no sé. Yo misma, si son personas de mucha confianza, les digo, me permites ponerte un aceite en el estómago si es que tienen un problema en el estómago o en la espalda. Y la verdad, siempre me compran. Siempre quieren inscribirse o quieren probar más o quieren algún producto. Perfecto. Y es porque tienes esa credibilidad en ti mismo y se la estás dando a ellos por medio de un sueño abriéndoselos. Es que es así, funciona. Ok. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Ok. Tengo otra pregunta, la misma que está acá en la pantalla. ¿Por qué les quieres ofrecer cambio? ¿Por qué les quieres ofrecer cambio? A ver, ¿quién? Veo acá conectada, es que hay tantas personas. A ver. François. A ver, vamos a ver. Vamos a pedir. François, ¿por qué quieres ofrecer? ¿Desde dónde te conectas, François? Desde Puerto Rico. Chévere, bienvenida. Bienvenida. A ver, ¿por qué les quieres ofrecer cambio? Porque estoy segura y creo, ¿verdad? No sé cómo decirlo en español, pero que el modo que nuestro sistema de salud está trabajando, the way it's working, it's not working. Estamos, pues, sobre medicando, estamos tratando síntomas y nos estamos dando unos tipos de bienestar y estabilidad en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso es lo que me gustaría, pues, darle y por eso lo hago, porque yo lo viví y, pues, compartir eso mismo. ¿Quieres que ellos lo puedan vivir en carne propia? Claro, porque que no, que puedan, ajá, lo comparto para eso, para que puedan, porque creo que los métodos que se están utilizando no están funcionando. Las estadísticas lo dicen y cuando te relojó. Existe, entonces, una emoción conectada. Existe una emoción conectada en la cual tú quieres ver que las personas puedan sentirse mejor, que puedan ver ese cambio, porque tú has visto que no funcionan los métodos tradicionales, pero tú lo has podido ver en carne propia lo que tú has vivido. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir conmigo, ¿ok? Gracias. Ok, y veo aquí otras para una mejor calidad de vida. Dice, me preocupan las personas a quienes descomparto, porque primero los escucho primero, para una mejor calidad de vida, exactamente. Y cuando eso realmente lo sentimos de corazón, las personas saben de corazón que queremos un cambio en ellos. Y se empieza a dar el ciclo de la venta, ¿sabían? O sea, no soy vendedor, dicen ustedes. Yo no soy vendedor, pero ¿qué está pasando? ¿Sí ven? Sí somos vendedores, vendedores profesionales, a quienes nos interesan las personas, quienes están en constante entrenamiento, crecimiento personal, porque queremos realmente ayudar a otras personas. Y empieza a darse el ciclo de la venta. Y sucede esto. Saber cómo vender es un ciclo. Saber cómo vender es volvernos auténticos. ¿Vieron al principio de las páginas lo que decías ser auténticos? ¿Ok? Eso es gran parte del proceso de poder ayudar a las personas a obtener un producto que tú le estás ofreciendo. Y es por eso que es importante seguir un proceso de ventas, que es una serie de repetición de pasos que son fundamentales para conseguir una venta exitosa. ¿Ustedes sabían de que muchas de las veces, la primera vez que ustedes contactan a una persona, no se van a inscribir? ¿Sabían eso? ¿Sabían de que toma alrededor de siete a ocho veces contactar a la misma persona para que se inscriba? ¿Sabían esto o no sabían? Y a veces puede tomar mucho más. ¿Ok? Pero es importante que ustedes sepan de que con la primera llamada que ustedes van a hacer, les puedo asegurar de que no les puedo. No, hay veces que somos tan buenos vendedores que en la primera vez se inscriben. ¿Ok? Y eso viene con la práctica. Pero la mayor cantidad de veces va a tomar repetición. Va a tomar que a esa misma persona que contactaste por primera vez, lo vuelvas a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Pero en un proceso de un tiempo, ¿no? No le vas a mandar ocho mensajes del mismo día o diez mensajes del mismo día. Es importante de que exista un proceso y que puedas mantener ese proceso constante en lo que tú estás haciendo. Entonces, la parte de conectar. Con conectar viene la preparación. Porque si no estoy preparado y empiezo a compartir, puede que funcione, pueda que no. Pero mientras más preparado o preparada estés, el conectarse te va a ser mucho más fácil. Conectas, compartes un poco de lo que estás haciendo, ves lo que necesitan las personas. Y lo que sucede es de que la segunda parte es de invitar. ¿Sabes qué? Y eso es algo que totalmente, es algo que yo totalmente lo hago de esta forma porque funciona. Y yo sé que las personas exitosas en Noterra hacen exactamente lo mismo. Y las personas exitosas en otros multiniveles hacen lo mismo también. Entonces, conectar es una parte. Invitar es súper importante. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes conectan con alguien, es una conexión muchas veces de uno a uno. ¿Sí? Compartiste es con un amigo, con un conocido en la calle, pero sucede que le dices, mira, ¿sabes qué? Voy a dar una clase en línea, que son clases que duran de 20 a 30 minutos, donde comparto y hablo de tal y tal cosa. ¿Ok? No sé lo que vayas a presentar. La invitas a esta persona, le manda recordatorios, le dejas saber la hora, el link, la fecha, el tema. Le recuerdas una, le recuerdas varias veces. No sé cuántos de ustedes vieron y aquí les quiero mostrar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron los recordatorios que yo puse en los chats? ¿Vieron los recordatorios? Me imagino que muchos de ustedes vieron. Hay muchas personas que van a decir, este Víctor, ¿cómo molesta? Que ya falta una hora y cuarto. Pero, ¿cómo molesta este Víctor? Que ya falta media hora. No se olviden de esto. Que ya falta 15 minutos. Oye, este Víctor sí que molesta. Y no por decir, sí que jode. Pero, ¿saben qué? Ahí están, los recordatorios funcionan. Los recordatorios funcionan. Entonces, la persona se conecte. Cuando se conecta, dice, oh my goodness. Pero si hay 173 locos metidos acá, ¿saben qué? Yo también me quiero hacer otro de estos locos. Porque creo credibilidad. Se crea credibilidad. La persona que entró solita dice, ay, ¿sabes qué? Yo no sé si es que Berta me está hablando pura mentira. Pero cuando entra y dice, oh my gosh, hay tres personas más conectadas. No, no, no. Es que aquí debe haber algo. A ver, escuchémosla. Y empiezan y dicen, ok, ¿sabes qué? La verdad que quiero ver de qué se trata esto. Presentas el producto, ok. Eso se llama educar, ok. Empiezas a educar a las personas de acuerdo a sus necesidades. Y los inscribes, ok. Y esta es una parte tan importante porque muchas veces nosotros nos asustamos en el proceso de la inscripción. Y en vez de pensar que va a ser una inscripción, empezamos a ver como que la persona totalmente quiere poner trabas. Pero ¿saben qué? Hay estudios donde se demuestra que las personas que tienen más objeciones son las que tienen más posibilidades de inscribir. A diferencia de cuando hay personas que no te hacen ni una sola pregunta y están toda la clase súper atentas y que te ven y te ven y te ven y mueven los ojos. O sea, tú dices, híjolete, esa persona sí que está interesada, pero es la que menos preguntas te hace. Y al final la persona había estado pensando en los pajaritos que vuelan afuera. ¿Sí? Eso sucede la mayor cantidad de tiempo. Pero las personas que tienen objeciones y te dicen, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y está segura. Oye, y no es, no, esto no es una pirámide. ¿Saben qué? Desen la oportunidad de ver cuál es la raíz de su objeción. Que no tengo dinero. Que no tengo tiempo. Y aquí vienen algunas cosas que tal vez les pueda ayudar. ¿Ok? Quiero, y no es parte de la presentación porque hay una presentación que yo enseño que es de objeciones. Pura de objeciones. ¿Cómo lidiar con objeciones? Pero, por ejemplo, cuando una persona te dice que sabes que no tengo dinero. ¿Qué le respondes? Ay, ¿sabes qué? Está bien, no te preocupes. Hasta que reúnas el dinero, que no sé cuándo va a ser, me cuentas. Ah, es que no tengo tiempo. Ay, ¿sabes qué? A mí también, sí. O sea, yo te entiendo. O sea, ahora con esto de los niños. No, 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 no te preocupes. Pero, ¿por qué no volvernos maestros de realmente interesarnos del por qué? También estamos en una profesión donde nos tenemos que volver curiosos. Curiosos. O sea, realmente encontrar el por qué. O que son muy caros. O que no tengo el dinero. ¿Por qué no volvernos curiosos? A ver, si es que yo les digo a ustedes, ¿sabes qué? Realmente yo no tenía el dinero para inscribirme. No tengo. Digamos que ustedes me están vendiendo. ¿Ok? A mí, a Víctor Darquea. Y no saben todavía que me puedo volver diamante presidencial o triple diamante. No saben todavía. Pero más o menos tienen una idea de mi potencial. Y yo les digo, ¿sabes qué, Berta? Es que no tengo el dinero. Ahora mismo no tengo el dinero. ¿Qué me dirían? ¿Saben qué? Volvernos curiosos. O sea, esa parte es del de volvernos curiosos. De verdad. Decir, oye, Víctor, y si es que tuvieras el dinero, ¿sí lo harías? Y yo te digo, y me pongo a pensar. Porque ahora me está haciendo una pregunta que me ayuda a pensar. A abrir sueños. A pensar realmente de que si es que tuviera el dinero, sí lo haría. ¿Y qué pasaría? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sí, sí lo haría. ¿Ok? Los grandes líderes. La verdad, a mí me gustaría viajar, ir a enseñar a personas en Europa. Me encantaría, ¿sabes qué? Sí me encantaría comprarme el carro que siempre me ha gustado. Salir de deudas de aquí a dos años. Entonces lo que sucede es de que a la persona le estás ayudando, ¿a qué? A soñar. Le estás ayudando a romper con creencias limitantes. Y sucede de que cuando la persona empieza a soñar y creaste una conversación y empezaste a interesarte y te vuelves un curioso. Y no solamente te volviste un curioso, pero te vuelves un vendedor de sueños. ¿Qué sucede? La persona cambia. Cambia. La persona cambia. Así somos. Nosotros empezamos a... Somos tan emocionales que decimos, ¿sabes qué? Al final, como tengo tantos sueños, ¿sabes qué? No importa. Aquí tengo. Aquí tengo el dinero. Empiezo hasta a contar las monedas. Así. Cinco centavos. Diez. Empiezo hasta a contar las monedas para que me alcance para el kit de mis sueños. Porque ya no solamente es del kit de bienestar. Ya no solamente es del kit de las vitaminas. Sino ahora se volvió en qué. Y esto quiero que lo apunten. Se volvió el kit de mis sueños. Se volvió el kit de mis sueños. Porque ese kit, el que me vendieron a mí hace 12 años atrás. ¿Saben quién me entregó mi kit de inicio? ¿Saben quién me entregó mi kit inicial? Emily Wright. ¿Sabían? Y me acuerdo tan clarito de que la compañía en ese tiempo no era la compañía grandota que es ahora. Sino que el kit, los kits lo tenían en un closet. Así literalmente era un closet. No les estoy mintiendo. Era un closet. ¿Sí? Y me acuerdo que Emily me dio hasta unos productos adicionales. Me puso unas cremitas. O sea, les juro que era una compañía que comenzó en pasos humildes. ¿Ok? Hasta el cartón del paquete era hasta, no era como los que tenemos ahora. Pero ese fue mi kit que construyó mis sueños. Porque a mí me vendieron un sueño. Y créanlo que en ese tiempo no tenía. O sea, tenía conas justas para comenzar el negocio de Oterra. Pero me vendieron el kit de mis sueños. Me ayudaron a soñar. Y me ayudaron a prepararme con esto. Conectar. Invitar. Presentar. Presentar. Inscribir. ¿Y después qué? Apoyar. Apoyar. ¿Ok? Es apoyar. O sea, ayudar a las personas a replicar lo que tú estás haciendo. A replicar exactamente lo que tú estás haciendo. Y eso se hace por medio de este tipo de presentaciones. Como lo que estoy haciendo en este momento. Constantemente. Y hacerlo una, dos, tres, cuatro. Y lo que me he dado cuenta por mí mismo. Y les quiero contar una de las fallas que he tenido durante estos 12 años. Que muchas veces he pensado. Y no es que he pensado. Sino que se ha dado de tal manera. De que yo pienso que la persona ya sabe. O que ya vieron el entrenamiento. O que ya lo escucharon de otra persona. Y no lo doy yo. No. Tienen que ustedes ser los que empiezan a capacitar constantemente. Y que sea un proceso. ¿Ok? Como el que ven acá. El proceso de conectar. El proceso de invitar. El proceso de introducir a la educación. O sea, de cerrar. De inscribir. De seguimiento. Ese es un proceso. ¿Y saben qué? Esta presentación. Créanlo o no. ¿Saben de dónde la saqué? De la guía de ventas de Botterra. O sea, el material ya existe. El material ya existe. ¿Sí? Entonces, miren esto. Tu objetivo es cerrar una experiencia positiva durante cada interacción. Y aquí es donde yo les hablaba de esto. Somos, yo les decía, vendedores mediocres. Porque en realidad, principiante o mediocre es lo mismo. Porque no queremos ser de esos mediocres principiantes. Queremos ser de esas personas profesionales que nos estamos en constante crecimiento. ¿Saben de qué hay muy buenos vendedores que son principiantes? Pero a pesar de ser principiantes, están en constante aprendizaje. Quieren aprender. Y aquí viene la parte que les quería mencionar. Miren esto. Principiante, no le importa lo que estás vendiendo. Y eso, ¿sabes qué? Me ha pasado un montón. ¿Saben qué? Cuando comencé a Botterra. Oh, my gosh. Venían personas de otros multiniveles a quererme ofrecer sus multiniveles. Pero también habían muchas personas que querían ser parte del negocio doterra. Sin importarles el producto. Y así como venían. Que solo les importaba ganar, 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 ganar. Se iban enseguida. Se iban de inmediato. O sea, tal vez en el negocio duraron tres meses, cuatro meses, cinco meses. Pero como solo les interesaba el ganar, ganar, ganar. Y no les importaba lo que vendían. Y ni siquiera utilizaban el producto. Se iban. Así como venían, se iban. El profesional conoce y cree en el producto. Y saben que eso es lo que me encanta de doterra. Y lo que me imagino que muchos de ustedes han visto. Hay personas que entran. Conocen el producto. Empiezan a hacer el negocio. Y no les funcionó el negocio. No porque el negocio no funciona. Sino que porque, ¿saben qué? Y esto que no tengan miedo decirlo también. Porque el negocio del multinivel no es para todos. Y está bien. Y está bien. ¿Sí? Un vendedor principiante crea presión, mientras un vendedor profesional crea un entorno de intercambio. Dice, los principiantes, los rechazos, les provoca frustración. Y saben que yo sé que todos hemos pasado por esto. Todos los que estamos aquí conectados, hemos pasado por ese proceso donde estamos intercambiando nuestro producto, estamos hablando del negocio y nos rechazan una, nos rechazan dos, nos rechazan tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, veinte, treinta veces. Y nos, estamos frustrados. Y esa frustración nos lleva a nosotros a decaernos. Nos lleva a no querer hacerlo más. A diferencia de que, en vez de sentirnos así y cambiamos el enfoque, creamos relaciones con las personas que nos dicen no. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca sabemos cuándo la vida de esas personas pueda cambiar de tal manera de que necesite el producto, de que necesite el negocio. Hablándoles por así. Digamos que una persona les dijo no y después de un tiempo se divorcia del esposo o se divorcia del esposo, del esposa, esposo, esposa. Y sucede que necesita tener ingresos adicionales. ¿Por qué no volverle a presentar el producto? ¿Por qué no darle un poquito de serenity? ¿Sí? Un poquito de balance. O hacerle una técnica de aromatoch. Sí. ¿Ok? Deja a las personas sintiéndose conflictuadas. En vez de dejarlos satisfechos. ¿Ok? Esos somos nosotros. Así sea que no nos compraron, les pusimos dos, tres gotas en el ojo de menta para que se acuerden de nosotros. Mentira, no les ponemos menta en el ojo. Les ponemos menta en las manitos para que respiren y se acuerden de nosotros. ¿Sí? En los principiantes es todo actitud. ¿Ok? En cambio, en lo profesional, reciben coaching. ¿Sí? Pesimistas, positivos. Siempre positivos. ¿Saben algo que leí esta mañana? Yo tengo una aplicación que a mí me manda siempre mensajes positivos. Me manda por lo menos de 10 a 20 mensajes positivos durante el día a mi teléfono. Porque ¿saben qué? Nosotros somos personas, somos humanos. Y como humanos tendemos muy rápido a deprimirnos y a la negatividad por lo que nos rodea. Entonces, lo que yo hago es que mi teléfono me mande, siempre me mande notificaciones de frases continuas. Y una de estas frases hablaba de la motivación. Y habla de que la motivación únicamente viene cuando tomamos acción. Y es verdad. Porque la motivación nos dura muy poco en nuestros sueños y en nuestros pensamientos. Y es por eso que pensamos en algo, nos animamos, nos emocionamos, pero cuando no actuamos, se van. La motivación dura una y otra vez cuando tomamos acción sobre nuestros pensamientos. Y yo les puedo asegurar esto. De que si ustedes hay días que ya no quieren hacer doTERRA y les llega una inscripción. Les puedo asegurar esto. Están que miércoles que doTERRA ya no funciona, que el LRP no me llegó a tiempo, que los productos no me llegaron, los que yo pedí. Que los kits de inscripción no le llegaron a la persona tal y como yo los pedí. No, ya no quiero hacer doTERRA, pero en eso entra un mensaje y dice, se acaba de inscribir persona tal y tal. ¡Hijo de madre! Ustedes dicen, les entró nuevamente la motivación. No, no, no. Déjenme borrar esto, lo que dije, a inscribir más gente. Porque así somos. Así somos. Y tenemos que recordar eso una y otra vez. ¿Sí? Quiero que se acuerden una y otra vez. De que la motivación viene cuando hay acción. No cuando está aquí. ¿Viene? ¿Se queda? No se queda. ¿Ok? Viene, se motivan, se emocionan, pero no tomaron acción y se fue. Pero viene, toman acción. ¡Bam! Sucede. Sucede. Empieza a suceder. Así sea que llegaron. No. Más. Más a darle duro. ¿Sí? Entonces, otra parte. No tiene un porqué. Definitivamente no tienen un porqué. En cambio, la persona profesional tiene una visión para su vida y su negocio. Para las personas quienes le rodean. La otra persona, el principiante, siempre tienen excusas. Y en cambio, la persona que es un profesional siempre busca por soluciones. Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos viendo acá. Dice, rompen con los conceptos equivocados. Puedes haber estereotipos negativos sobre las ventas que te detienen en el camino para convertirte en un vendedor exitoso. Y eso es todo lo que hemos venido hablando durante este tiempito que estamos aquí conectados ustedes y yo, que ya se nos acaba el tiempo. Es importante escuchar antes de vender, conocer a las personas. Y sabes que esto no se trata nada más con los prospectos. Se trata ya también con las personas que están inscritas en tu negocio. Si yo les pregunto, y esto lo he hablado anteriormente. ¿Cuántos de ustedes que tienen líderes frontales? Hacen la mano. ¿Quiénes tienen líderes frontales? ¿Quiénes tienen tres líderes o dos líderes o un líder con los cuales están ya trabajando y creciendo su negocio? Hacen la mano. Lo pongo en el chat yo. ¿Ok? Esto de escuchar antes de vender va de la mano con lo que tiene que ver también con las personas que están inscritas ya en su negocio. Si ustedes no conocen el nombre, el nombre de los niños y las personas que están trabajando con ustedes tienen hijos, ustedes tienen que saber el nombre de sus hijos. Ustedes tienen que saber hasta del color del piso de la casa de sus líderes frontales. Tienen que saber las necesidades de las personas con las que ustedes están trabajando en este momento. Las dificultades, los éxitos, todo lo que está sucediendo. Porque sucede que si ustedes conocen bien a sus líderes frontales, van a saber sus necesidades y van a saber de mejor manera cómo trabajar con ellos. Porque hay muchas veces que lo único que hacemos es llamar al final del mes y decir, ¡Ay, mira, Juanito! Te faltan 80 puntos para llegar a tu bono de 50. Y Juanito enseguida piensa y dice, Este desgraciado lo único que quiere es calificar para su bono de 250. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado eso? Y sucede de que al final de mes llega otra llamada y dice, Víctor, ¿sabes qué? Falta solo 1,500 puntos para que alcances tu rango de élite. Y eso solo es la llamada al final del mes. Y yo digo, este descarado nada más quiere llegar a silver. Ya veo lo que quiere lograr. O sea, y se vuelve más o menos como nosotros mismos creamos esa pared de confianza. Pero lo que queremos es de que nuestra misma downline, ya me pasé de tema. Nosotros queremos que las personas que están debajo de nuestra organización quieran vernos crecer. Y la única forma que sucede eso es cuando nosotros nos interesamos en ellos, conocemos qué es lo que necesitan, sabemos el nombre de su pareja, de sus hijos, sus necesidades, cuál es su comida favorita, cuál es su color favorito, es ahí cuando sucede. Y lo mismo sucede con el prospecto. Escuchemos, conozcámoslo. Si no los conocemos y queremos vender algo, ¿qué va a pasar? Peor, el rechazo es peor. Si con las personas que ya están dentro de nuestra organización es difícil. Imagínense con un nuevo prospecto. Es más, se vuelve más difícil. Conozcamos a las personas, busquemos y entendamos cuáles son sus necesidades. Y de ahí se puede dar una venta y se puede dar el ciclo de la venta. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso para construir relaciones, amistades, personas a las que realmente queremos apoyar y ayudar. Y cuando nos interesamos en que ellos crezcan, ellos se interesan en que nosotros también subamos. ¿Sí? Escuchar te permitirá comprender las necesidades de los demás para poder ofrecerles una solución. ¿Ok? Dice que uses la pirámide de bienestar de Oterra para ayudar a identificar sus necesidades. Sigue planteando, plantando semillas y nutriendo relaciones. Estudios de mercado indican que la mayoría de las ventas ocurren entre el quinto y el doceavo contacto. Guau, ¿ya ven? Hay personas que buscan exactamente lo que tienen para ofrecer y tu trabajo es conectar a esas personas con las soluciones y ayudarlas a ver cómo pueden mejorar sus vidas. Entonces, ¿qué vamos viendo? Los hábitos de mentalidad que tenemos que construir son hábitos. Acuérdense de que la única forma en que nosotros podemos lograr un ciclo de construcción como el que estábamos viendo es haciéndolo un hábito. Y los hábitos se forman, ¿cuándo? Con repetición, 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 repetición. Es igual como ir a un gimnasio, como formar masa muscular, como empezar a comer de una manera mejor. No se trata de decir, voy a ir al gimnasio y voy a verme lindo y hermoso con un cuerpazo en una semana o en un mes o en dos meses o en tres meses. Toma tiempo. El formar hábitos es clave en todo, en todo. Automotivación, responsabilidad, dejarse guiar, visión, perseverancia, positivo, amabilidad. O sea, estás viendo aquí grandes cosas que es necesario tener hábitos que te llevan a una mentalidad, la mentalidad correcta, ¿ok? Y habilidades que te empiecen a ayudar. O sea, si yo sé que soy una persona mala dando seguimiento, me voy a dar el trabajo de saber. Voy a decir, ok, Víctor Darkea, yo soy bueno cerrando, pero soy malo dando seguimiento. Soy malo dando presentaciones, soy malo, no sé, ¿sí? Porque no es que somos buenos en todo, pero si me doy cuenta en qué estoy fallando, voy a enfocarme en desarrollar esas habilidades para que el ciclo del contactar, dar seguimiento, invitar, inscribir, educar, lo que hemos hablado, pueda volverse más fácil, más sencillo, más suave. Que sea de una manera que realmente lo puedas hacer como respirar, ¿ok? Entonces, está la parte de conectar. Nuevamente, vamos a dar un repaso de todo lo que hemos hablado. Son pasos simples, ¿ok? Conectar, invitar, introducir a los productos, ¿ok? Está la parte de educar, cerrar y de inscribir. Lo que hemos venido hablando durante toda esta parte. Ahora, la guía, esta guía que hemos venido hablando, la guía de ventas de doTERRA, la pueden descargar directamente de doTERRA. La pueden descargar. Y está a sus manos. O sea, hay muchas veces que vemos tanto material, pero no sabemos cuál utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí están otras cosas. Por ejemplo, vemos número 7. Dice contestar preguntas, reunir referencias, seguimiento. ¿Ok? Y empiezan todos estos ciclos que nos va a ayudar a tener más éxito en lo que estamos nosotros haciendo. Entonces, realmente, amigos que están aquí conectados, mi deseo más grande es de que ustedes puedan tomar acción sobre lo que aprenden. No se trata nada más de venir a las mentorías de los lunes de VIP, porque quiero que sepan de que esto lo hago con mucho amor. Y mi intención es de que ustedes puedan tener éxito. Porque si ustedes nada más se sienten motivados cuando vienen y escuchan y aprenden, pero no ponen en acción lo que están aprendiendo, no vale de nada. Tienes que salir y empezar a activarte. Tienes que salir e implementar lo que estás aprendiendo. Ponte como meta. Esta semana estás comenzando. Hoy es lunes. Comienzo de semana. Comienzo de semana. ¿Cuántas personas quiero hablar? ¿Con cuántos nuevos contactos quiero practicar estas técnicas de venta? Ok. ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy? Mañana. Pasado mañana. ¿Cuántos? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Sí? ¿A cuántos voy a invitar a una clase? ¿A una clase? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Siete, diez, veinte? Dice Lili. Ok. Entonces, necesitamos poner en práctica todo lo que aprendemos. Si queremos mantenernos motivados, empieza aquí, pero permanece en dónde? En la acción. Permanece en acción. Entonces, vamos a ver. Stop share. Perfecto, amigos. Qué gusto haber podido compartir esto hoy con todos ustedes. Acuérdense de que el mayor, el mayor, la mayor satisfacción de mí es enseñar, pero siempre ver los resultados en ustedes y de todo corazón. Quiero ver los resultados en ustedes y no quiero que ustedes quieran por alguien más, sino que el querer empiece por ustedes mismos. Quiero que Ivette, 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 sácate el micrófono, por ahí estás. Y veo que estás ahí súper bien acompañada de un, de un, de un modelo espectacular. A ver, vamos a hacerte, eh, cómo se saca aquí el mute de esto? A ver, miércoles. Vamos a ver. Perdón. Ok. Ya, haz tu mute. Ya. Ya. Te iba a decir, para hacerlo por señas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenos días todavía no. En Ecuador sí, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Desde dónde se conectan? Ivette. Nosotros estamos aquí hablando Florian. Muchas gracias por lo de modelo, Vito. Te lo agradezco. Oye, me encanta esa gorra. Me encanta esa gorra. ¿Te ve? Ya hoy me hiciste, me hiciste el día. Ya no creen nadie. Estamos desde la casa de Mickey Mouse. Se ve súper chévere su background, súper lindo. Esa que está ahí, que ustedes ven ahí, que se ve un pedacito, es la silla de Javier, donde Javier se esconde cuando yo doy las clases. ¡Ay, ay, ay, chévere! Te agradezco, Vito, por tu tiempo. Muy interesante tu clase, increíble. Eso es lo que se necesita en este grupo, tomar acción. Y yo siempre estoy escuchando, siempre estoy viendo lo que posteas. Me encanta lo que posteas, tus frases motivacionales. Siempre me gusta. Igual que yo, yo soy tu fan. A ver, me encantaría de que ustedes han tenido éxito y siguen teniendo éxito. Porque el éxito no es de un día. El éxito se trabaja todos los días. Y la verdad de que esta parte de las ventas, a la gente le da miedo. Entonces, a mí, yo sé que tal vez les estoy agarrando en frío, porque no es que se prepararon para esta clase. Pero yo sé que es algo que ustedes lo viven constantemente. Es algo que lo viven diariamente, porque lo veo. Lo veo en sus resultados, lo veo en sus números, lo veo en las personas que inscriben, en sus equipos. ¿Cuál sería un consejo que ustedes les podrían dar a las personas con respecto a esto de las ventas en doterra? Y tal vez, ¿sabes qué? Tal vez algo que a ti te apasiona. O sea, no tiene que ser la pregunta en sí. Algo que a ti te apasiona y que te ha ayudado en este proceso. Cuando yo empecé con las ventas, yo siempre cuento que yo decía, yo no sirvo para las ventas, esto no es para mí, yo no sé hacer ventas, todo lo demás. Siempre buscaba trabajos en los que no tuviera ni siquiera que lidiar con personas. Fíjense a qué nivel era lo mío. La verdad que siempre tenía como que miedo y me daba pavor llamar hasta la familia para poderles contar tanto del producto como del negocio. Pero yo siempre cuando converso con mi equipo, yo les hablo sobre el mindset desde el principio. Tener una mentalidad súper clara y tener una actitud desde el principio dispuesta. Yo creo que desde ese momento de que yo dije, bueno, ya, lo voy a hacer. Yo lo primero que pensaba es, estoy segura de lo que estoy ofreciendo, qué es lo que voy a ofrecer. Como era muy nueva y no tenía mucho tiempo conociendo el producto, yo me acuerdo que me puse a leer muchísimo sobre el producto y leía sobre las noches. Entonces, cuando yo estaba revisando, yo veía todos los comentarios, yo había ya probado unos cuantos productos y sabía que me encantaba. Entonces yo decía, bueno, ya estoy segura de que esto funciona. En mi cabeza, yo dije, sé que eso funciona, esto es seguro, eso lo voy a compartir. Y en cuanto al negocio, que es lo que como que más a mí se me daba por los números y que me encantaba y no sé qué, sabía que funcionaba. Así que desde el primer día me acuerdo que no, hay que hacerlo. Y obviamente una de las cosas que más se necesita para las ventas es hacer muchísimos contactos, muchísimos contactos, estar prospectando todo el tiempo, porque obviamente nos van a decir que no muchísimas veces y uno ahí se siente mal, se siente que ya, qué sé yo, que tal vez estamos fallando. Pero una de las cosas que yo no sabía era que cuando te dicen que no en ese momento, es simplemente que no en ese momento. Y no te están diciendo que no a ti, sino que tal vez no a la oportunidad, no al producto ahora. Tú mencionabas hace un momento que las situaciones cambian, que puede ser un divorcio, puede ser que el momento que yo contacté tuvieron un accidente de carro, estaban gastados y obviamente no querían gastar. Pero ahí está la importancia del seguimiento. Y yo creo que ya cuando es el momento de vender aquí entre nos, yo siempre decía, Dios, odio a los vendedores. O cuando tú estás por el mall y que la gente de la isla te empieza a decir, señorita, venga para probar esto de acá. Entonces, ay, yo no quería ser así. O cuando vas a la tienda y la gente te sigue, ¿la puedo ayudar en algo? ¿La puedo ayudar en algo? Yo, déjame ver lo que hay. Entonces, como que esas cosas, yo no quería ser así. Yo estaba pensando todo el tiempo qué tengo que hacer. Y me acuerdo tanto que yo decía, ok, voy a hacer lo que a mí no me, o sea, voy a hacer lo que a mí me gustaría y no lo que a mí me molesta. Y recuerdo que una de las cosas que aprendí fue que vender no es hablar, sino es escuchar. Entonces, escuchaba, escuchaba y escuchaba. Y todo el tiempo ponía muchísima atención a lo que la gente quería. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu niña? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo está el trabajo? O sea, siempre te van a decir, bien o estresado, el niño terrible, el niño esto, y cosas así. Recuerdo cuando Víctor nos invitó al retiro. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Yo tenía ese mes planeado inscribir a muchas personas. Y nos invitó a un retiro. ¿Te acuerdas, Víctor, que tú me decías, y ve, y no sé qué? Yo desde la mesa así alzaba los brazos porque yo estaba trabajando ahí. Y me daba una vergüenza horrible. Pero ese día, ese mes, la única manera de que yo sabía que podía inscribir, la cantidad de personas que tenía que inscribir, era contactando a muchísimas personas. Escuchando lo que ellos querían, sabiendo y descubriendo la necesidad de cada persona. Porque si tú le ofreces algo que ella no quiere, nunca va a haber dinero. La gente nunca va a tener dinero. Pero si tú realmente consigues entender la necesidad de la persona, así no lo haya, lo van a conseguir para comprarlo. Porque pónganse, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Si tú necesitas algo, aunque no lo tengas, pero lo necesitas, vas a buscar la manera de comprarlo. Pero si no, es como que no, y ya. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me han servido en lo que es las ventas. Y entender el momento perfecto de cerrar, que no sea ni muy desde el principio, ni tampoco muy tarde. ¿Qué más puede ser? Y no tomar lo personal cuando nos dicen que no. Simplemente hay que saber que sé que te dejo que no, hay que darle seguimiento luego, 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 luego. Y al fin y al cabo, en algún momento, van a querer empezar a probar los productos. Yo le daría, permiso, yo le daría un punto más a eso. No poner el enfoque de la venta. Todo el mundo dice, no, yo no sé vender. Pero toditos somos vendedores. Porque todo el mundo se la pasa vendiendo de todo en las redes sociales. Su cuerpo, bajar de peso, ponerse el pelo, las uñas. Las pestañas. De todo. Yo creo que debiéramos cambiar el enfoque, por lo menos en mi caso, lo que yo hago, es proponer, sino enfatizar con las personas. Tener un tipo de relación y tú compartirles lo que tú sabes que es muy bueno. Los productos que tenemos de Oterra, yo digo que son una bendición. Entonces, si tú te pones en tu mente que tú vas a compartir algo que le va a servir de bendición a otra persona, tú lo vas a compartir con emoción. Porque yo sé que yo me tomo mi incienso todos y todos los días y me ha hecho muy bien en mi salud, en mi alma. Y entonces eso yo lo comparto con emoción porque yo sé que alguien necesita ese incienso para mejorar su salud. O lavanda, o menta, o lo que sea. Entonces, más que vender, enfocar en nuestra mente que estamos compartiendo algo que le va a servir a esa persona. Me encantó, me encantó. La verdad que, ¿saben qué? Yo estuve pensando en Ibet y su esposo esta mañana y les juro que yo estaba pensando, digo, ojalá que puedan compartir, ojalá que se conecten porque me encantaría que compartan un testimonio con nosotros hoy. Y dicho y hecho, o sea, les juro, me conecté como cinco minutos antes al Zoom de hoy y la veo conectada a Ibet, prende su cámara y como que desaparece, la sacó. Digo, Ibet, Ibet, no, de hoy no te salvas. Hoy me ayudas a compartir algo. Así que las cosas siempre se dan, ¿saben? Se dan como se tienen que dar. Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ibet por su oportunidad hoy. Muchísimas gracias. Para terminar, ¿saben qué? Les tengo algo súper chévere para la próxima semana y no se lo quieren perder. La próxima semana, en los lunes de Mentoría VIP, les voy a dar mi clase maestra, magistral, que es de cómo actuar cuando existen objeciones. Qué tipo de respuestas, cómo responder, qué hacer, qué no decir. Y creo que eso les va a ayudar un montón. ¿Ok? Así que esa clase no se la pueden perder. Así como todas las clases que estoy compartiéndolas, la hago con la intención de verles crecer y que pongan esto en práctica. Déjenme saber a sus equipos de que se trata de objeciones la próxima semana, el lunes. Y déjenme saber de que va a ser una muy buena clase y que el material siempre lo comparto. Ustedes pueden entrar en los mismos links que comparto siempre. Que de hecho, les voy a mandar el link. No sé cuántos de ustedes ya se han bajado mi libro, que tengo de la A a la Z. Se han bajado los otros materiales que he ido dando. Tengo diferentes materiales que los hago gratis para ustedes. ¿Ok? Son totalmente gratis para ustedes. Está en mi página de éxitoesencial.com. Ahí la pueden bajar. No sé, alguien tal vez tenga el link ahora mismo que lo pueda poner acá en el chat. Si es que alguien lo tiene, se lo agradecería muchísimo. Para que el link directo donde están las descargas. Y otra cosa, me encantaría de que si tomaron fotos aquí durante la presentación, que me hagan un tag en Instagram para que las personas se vayan enterando de qué es lo que estamos haciendo de estos lunes de mentoría VIP que todo el mundo puede entrar. Así que, ¿qué tal si nos tomamos una foto? A ver, saquémonos una foto todos. Pongan las cámaras. Ya se empiezan a ir. No, no se vayan, no se vayan. A ver, pónganse las cámaras y tomémonos una foto. No sean así. A ver. Ya estamos ahí. A ver, una fotito. Qué chévere. Va a ser más o menos como un video. A ver, sonrían, sonrían. Como que pretendan que sí disfrutaron de la... Chévere. Les agradezco un montón. Sé que su tiempo es valioso. Feliz lunes y feliz comienzo. ¡Ay, qué hermoso ese perro! Les dejo... La verdad que les deseo lo mejor este lunes. Que puedan lograr todas sus metas. Acuérdense que la única manera de lograr metas es tomando acción. Acuérdense que otra de las cosas es creer. Yo tengo un dicho que me encanta decirlo. Es cree en ti y todo será posible. Porque nadie más puede tener mejor creer en ti mismo que tú mismo. Tú eres bella. Eres hermosa. Eres fantástico. Eres poderoso. Eres capaz. Puedes... Eres una muy buena líder. Eres una persona que tiene influencia. Eres una persona que va a ayudar al mundo. Y si es que las personas no te lo están diciendo, yo quiero que tú te lo digas. Tú mismo dítelo y vas a ver la diferencia que vas a tener todos los días. Así que esta semana dale con todo. No dejes que nadie te detenga. Así como se mencionó a su momento. Ese enfoque. Muchas veces nos tenemos que meter en ese túnel. Que las personas que están a los lados están que te lanzan rocas y piedras. Y quieren que te caigas. Pero tú estás tan enfocado que ni sientes. Ni lo sientes. ¿Ok? Así que a darle con todo. Les amo. Que tengan una excelente semana. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. Chao, chao.